Buenas noches, comenzamos Tele13 con una tragedia. Un menor de 5 años murió al caer de un décimo piso de un edificio. Estaba jugando, perdió el equilibrio y cayó desde la ventana del departamento donde vivía en Santiago. Según testigos, vestía un traje de superhéroe. Fueron momentos de confusión. Un vecino logró grabar lo que en esos momentos poco se sabía. Un fuerte grito los alertó. Los primeros en llegar fue personal del laboratorio de criminalística de carabineros que iba pasando en un carro justo por el lugar donde el pequeño cayó. Afortunadamente el carabinero actuó pero 100% al tiro. Llegaron todos y se movilizaron de inmediato, salió la patrulla y se lo llevaron. De inmediato fue atendido y llevado a la exposta central. Poco se sabía, solo que el pequeño de 5 años, que luchaba en ese minuto por su vida, vestía un disfraz de superhéroe. Cayó desde el décimo piso, desde la ventana de su departamento. Ubicado en la calle Santa Elena, en Santiago Centro. Ya gritaban que el niño, que fue en el niño y el niño, que estaba de superman y que hizo como volar y se cayó. ¿Él estaba jugando? Esos son partes de la investigación, de lo cual se le dio cuenta a la fiscalía local Centro Norte para ver los pormenores de por qué este menor habría caído desde la ventana de este décimo piso. Pero fue que fue accidental, ¿cierto? Accidental, evidentemente. Al centro asistencial el niño llegó con múltiples lesiones y en riesgo vital. Se hicieron todos los esfuerzos, pero murió cuando estaba siendo atendido. Al correr de las horas se confirmó la noticia. Sus familiares pidieron no dar declaraciones. Los primeros antecedentes hablan de que el pequeño estaba jugando en la ventana del departamento donde vivía. Se desconoce si estaba a cargo de algún adulto. La psicóloga de la Universidad Mayor, Dominique Carajanian, dice que en el caso de los niños hay que tener mucho cuidado, sobre todo en zonas de altura, porque no distinguen entre lo real y lo fantástico. Los peligros que pueden estar teniendo. O sea, en general los papás lo que van haciendo tiene que ver con relajarse, comillas, en la medida que son más grandes, que tienen mayor autonomía. Pero un chico, digamos, entre cuatro y yo me atrevería a decir siete años, tiene un alto riesgo porque hay mucha curiosidad, porque son mucho más ágiles y rápidos. Por lo mismo hay que extremar los esfuerzos entre los cuatro a siete u ocho años. Para los expertos, los pequeños no miden el riesgo, ni menos sus consecuencias. Los niños no tienen cómo ponderar el peligro. Por eso es que los niños meten los dedos en el enchufo, se queman, se tropiezan, no calculan bien las distancias, son más torpes, porque tiene que ver con un descubrimiento del mundo. Según los entendidos, las medidas de seguridad en ventanas y balcones, sobre todo en edificios, puede ser crucial para evitar una tragedia como la ocurrida esta mañana en Santiago Centro. Estas mallas pueden variar desde 60.000 pesos, dependiendo de las dimensiones del departamento, por una ventana o un balcón pequeño, hasta los 300.000 pesos, variable. Pero al estar expuestas al sol, el recambio debe ser periódico. Es reemplazar la malla por lo menos cada dos años. Después de los dos años, tú puedes ver que esta malla está completa, pero no sabes cuánto tiempo tiene. Después de los dos años, la malla se quema y se puede romper ante una presión fuerte. Los antecedentes del caso ya están a cargo de la Fiscalía Centro Norte.